Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un vídeo más del canal así comenzamos con las novedades del día de hoy Dina Boluarte se queda sola en ceremonia de alianza del pacífico la ceremonia de presentación de la alianza del pacífico se suponía que iba a ser un día grandioso con la asistencia de los presidentes de cada país como se tenía previsto en el gobierno de Pedro Castillo llegaron cancilleres, ministros y otros representantes de nivel inferior Dina nuevamente se la pasó leyendo si así es Dina Boluarte nuevamente se la pasó leyendo un libro en letras grandes durante toda su presentación es más solo vi en tres representantes Dina Boluarte, el premiero Tárola y el presidente del congreso para ocupar los asientos vacíos fue Roche total la que pasó la presidenta peruana y todo no termina aquí para Dina Boluarte pues Perú Libre recolecta firmas para presentar moción de vacancia la bancada de Perú Libre anunció que desde ayer comenzaron a recolectar las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra la presidenta de la república Dina Boluarte la parlamentaria Margot Palacio, vocera del partido del lápiz, mencionó en diálogo con RPP al viaje que Boluarte Segar realizó a Brasil para participar de la reunión de los estados partes del tratado de cooperación amazónico a su juicio el traslado de la mandataria fue inconstitucional a pesar de que el pleno le dio la autorización para ausentarse del 1 al 9 de agosto pasado nosotros ya desde el día de ayer hemos corrido con las firmas necesitamos 26 firmas y seguramente quienes han tenido posiciones positivas para poder presentar una moción de vacancia se van a adherir con sus firmas correspondientes esperamos entre el lunes o el martes poder tener las 26 firmas y presentar esta moción de vacancia que el partido y la bancada de Perú Libre ya está corriendo las firmas hemos escuchado a varios constitucionalistas decir que se está infringiendo la propia constitución con el tema de cómo ha salido del Perú y ha estado gobernando hemos visto inclusive en sus redes sociales las fotos de ella sentada frente a una laptop agregó la congresista izquierdista anunció que la solicitud para retirar a Boluarte del cargo de la presidencia será el próximo martes 15 de agosto ante la mesa de partes del parlamento hay que recordar que esta sería la segunda moción de vacancia contra Boluarte tras rechazarse un primer intento en abril pasado para que responda por los fallecidos en las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año señores ministros de estado señor ministro de relaciones exteriores y culto de costa rica señor ministro de producción comercio exterior inversiones y pesca del ecuador señoras y señores congresistas de la república señor presidente de la asociación de exportadores y señores representantes del sector empresarial distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú señoras y señores de la prensa en nuestro primer estado asociado gracias por ver el video no olvides de suscribirte activar la campanita para más novedades y nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y Más ¡Gracias! ¡Gracias!